¡Muy buenas gente! Bueno, este viernes Estelios se ha ido de puente, digamos está de vacaciones estos días con lo cual no va a haber repetición de Estelios pero no pasa nada porque seguirán atacando la aldea y cuando vuelva, pues podremos ver bastante, espero, que podamos ver bastante material bueno, pero claro, ahora tenemos que hacer una troleada y no podemos contar con la aldea de Estelios que realmente es la mejor troleando a jugadores de Clash of Clans, así que bueno, pues he estado dándole vueltas sobre qué podía hacer y se me ha ocurrido que vamos a hacer un vídeo en el que os voy a enseñar cómo matar una reina arquera con estilo entonces voy a seleccionar una venganza ¿vale? porque estoy buscando una reina arquera, esta es, nivel 40 ¿vale? entonces vamos a matar una reina arquera nivel 40 con solo globos, ¿y cómo lo vamos a hacer? porque el globo tiene objetivo favorito, atacar a defensas, bueno, va a ser complicado no sé si va a ser posible hacerlo ni siquiera pero lo que vamos a tratar de hacer con los globos es, ya sabéis que cuando muere el globo al caer hace daño de salpicadura, bueno, pues vamos a intentar que con ese daño de salpicadura sea suficiente para matar a la reina arquera va a ser complicado porque, claro, tengo que soltar los globos, digamos, seguidos porque si no, digamos que la reina arquera se va pero, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿vale? de momento voy a empezar llamando a la reina arquera y nos la vamos a llevar aquí a una esquina ¿vale? fijaos los globitos que son lentos de narices voy a soltar otro vale, vamos con otro y empezamos a ver ah, se me va la reina vale, tengo que soltarlos un poquito más pegados a ella para que justo la... no, 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 no te vayas no sé si me van a alcanzar los globos que llevo la verdad es que esto es lo más surrealista que he hecho nunca pero bueno, a ver, he soltado el castillo del clan a ver, a ver si consigo que alguno caiga es que el castillo del clan ahora ya es muy grande bueno, no tiene ningún sentido este último que he soltado aquí no te vayas vale me quedan 32 globos, ¿eh? y casi todavía no le he quitado mucha vida pero, bueno, vamos avanzando poco a poco y creo que ahora ya más o menos o sea, aquí la clave yo creo que es soltar el globo cuando ha disparado la primera vez ahora, ahora ya, ahora ya, ahora ya está muriendo si estás muriendo tú sola, hija mía venga, 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 venga ¿cuántos globos me quedan? 19 como no te mate, te voy a matar con rayos, lo sabes, ¿no? o sea, tú estás abocada a morir vamos, que cumplimos el objetivo, vamos, que cumplimos el objetivo vámonos, vámonos reina arquer a nivel 40 reventada con globos bueno, realmente la idea que se me ocurría al comienzo era hacerlo con rompemuros el problema es que los rompemuros cuando los matan no hacen daño de salpicaduras no hacen daño de salpicaduras cuando explotan ellos mismos con lo cual no era posible hacerlo pero mi idea original era reventar a un rey con rompemuros pero bueno, no un rey 40 que tiene mucha más vida que la reina pero bueno, ya habéis visto así es como se mata con estilo una reina arquera solo nos ha costado, me parece que a ver, iba con 48 globos me parece, o sea que 34 globos y el castillo del clan es lo que nos ha costado destrozar a una reina a nivel 40 pero bueno, esto la verdad es que da bastante confianza para ahora poder ir por la vida reventando reinas he hecho un 2% en serio reventando reinas arqueras con globos porque bueno esta era una reina arquera a nivel 40 pero supongo que si alguien con una reina arquera a nivel más bajo o sea, a nivel 10 o menos por ejemplo que tienen bastante menos vida ve una repetición de alguien que simplemente le mata a la reina con globos pues va a flipar un poco, ¿no? a ver cuántos globos tengo bueno, voy con 22 globos 22, a ver para la reina arquera esta aparte del castillo que el castillo no me ha servido de nada he utilizado 34 globos hombre, con 22 globos debería ser suficiente tengo todos los cuarteles acelerados de todas formas así que venga vamos a buscar una reina que sea a nivel bajo y ya pues bueno ya que es viernes y he decidido inmolarme los trofeos haciendo el idiota pues vamos a ver a ver si se lo hacemos a algún jugador que veamos por aquí bueno, reina arquera a nivel 12 vamos a buscar algo que sea un poco más bajo para asegurarnos matarla reina arquera a nivel 8 venga, vamos con este tipo además no voy a perder muchos trofeos con lo cual ahora, claro la cosa cambia completamente porque esta reina arquera tarda mucho más en matarme los globos fijaos 1, 2, 3, 4 bueno, ahí es que le estaba ayudando la torre de arqueras con lo cual bueno, pues hay que tenerlo todo en cuenta ¿vale? veis, por ejemplo he suelto ahí el globo y creo que no le va a dar tiempo ah, sí, sí sí que le ha dado tiempo vale este globo creo que lo he soltado demasiado pronto pero veis que es completamente distinto o sea, según el nivel de reina al que estéis atacando la cosa cambia radicalmente pero eso sí cuando le cae un globo encima le mete un viaje a su vida toma venga uno más y reventamos su reina ah, ese ha fallado ese ha fallado venga, venga, venga ese sí que le ha dado este creo que se va a ir demasiado lejos este globo vale venga tenemos todavía 10 intentos toma ya otra reina arquera reventada bueno chicos pues esta es la parida que se me ha ocurrido hacer he visto en twitter que me habéis dicho que me habéis pedido ataque con todo rompemuros ya hice un ataque con todo rompemuros y hombre por no repetirnos mucho pues se me había ocurrido hacer algo un poco más original y un poco más estúpido si cabe que era matar reinas con globos así que nada chicos espero que os haya gustado la parida que se me ha ocurrido para este viernes la verdad es que no tiene mucho más pero bueno no me ha costado muchas copas al final 30 y algo y ahora ya sabéis matar reinas con estilo así que si queréis probar adelante ya os digo es complicado sobre todo que hay que tener en cuenta el nivel del héroe contrario porque varía mucho el cómo hacer la partida en función del nivel que tenga la otra reina pero bueno ya veis que funciona controlando bien la salpicadura no solo se puede matar el castillo del clan enemigo que es para lo que realmente sirve eso sino que también puedes matar a su reina y puedes dejar a la otra persona flipando y diciendo que tío más gilipollas me ha atacado que simplemente me mata la reina con globos pero bueno así somos nosotros ya no tiene la reina para defender y lo tendrá mucho más difícil para defender sus recursos de alguien que sí que esté interesado en robárselos así que nada chicos espero que os haya gustado estelios pasadlo bien en las vacaciones nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros y recordadlo bien en las vacaciones y recordadlo bien en las vacaciones